O un camote, sí, 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 sí. Igualito. Claro. Dibujo a esta camote. Un mape te molestó, ¿no? No lo jodas, no sé. Falta yo. ¡No lo vuelvo! ¿Has visto? No me he dibujado a este concha de su madre. ¡Falta mi abuelo! ¡Oye, la abuelo, la abuelo! Es que a todo el mundo al final es así. Ya, la abuelo. Ya, la abuelo. ¡Está como ya! ¡Puta madre, qué coño! ¿Cuántas distintas? Es la Kadoru, ¿verdad? ¡Oye, este está así de viejo! ¡Ay, este mía! ¡Ojalá, la fecha de pan abajo, coño! ¡Ay, este mía! Ya está muerto, ¿no? Ya está muerto. ¡Ya está muerto! ¡Ya está muerto! ¡Que paz descanse, mamá! No es la abuelo. 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 ¡A ver, Dante, Dante! Una rata. Sí, una ratita, por favor. Una ratita. ¡Oye, la peque, la peque! ¡Oye, la peque! ¡Oye! ¡Ay, qué bonitito! ¡Qué bonitito! ¡Ay, qué saludo! ¡Pas! 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 ¡Pas!